Arrancó la temporada 2017 en la granja educativa La Ilusión. El doctor Roberto Benítez es nuestro entrevistado y nuestro guía. Sí, bueno, por suerte, la verdad que es una alegría recibirlos nuevamente a nuestra granja. Y como te decía, por suerte ya después de tantos días de lluvia, ha arrancado la temporada de nuestra granja. Y como siempre, recibiendo a escuelas, a instituciones. Y por supuesto, hemos ido adaptando y modernizando nuestra granja. ¿Hace cuánto tiempo empieza esta historia de acercarle a los chicos lo que es la vida de campo? Bueno, esto empezó desde el 2001. Pero en realidad, o sea, la adaptamos, hicimos todo el desarrollo pedagógico de nuestro proyecto. Fuimos incorporando animales y adaptando la infraestructura de nuestra granja para lo que queríamos. Y en realidad, a partir del 2003, nosotros estamos recibiendo instituciones y colegios de corrientes, del interior, de capital y también de provincias cercanas como Resistencia, como el Chaco y el norte de Santa Fe. La mayoría de los colegios de corrientes ya vinieron y vienen todos los años, además, con nuevas camadas de alumnos. Sí, sí, todos los años se van renovando las camadas de alumnos. Y también se van incorporando colegios nuevos, como escuelas también, escuelas públicas, que también van descubriendo la posibilidad de acercarse a nuestra granja y compartir con nosotros y los chicos un día campestre. O sea, los acercamos a lo que es la vida rural y también les proveemos el contacto con los animales y todo el entorno que nosotros tenemos acá en nuestra granja. Si bien todas las actividades son muy lindas y atractivas, ¿qué es lo que más les gusta a ellos? Bueno, después de hacer el pan, ¿no es cierto?, conmigo. Bueno, una de las actividades que más les gusta es esa, justamente. Pero bueno, todo lo que sea contacto con los animales, la verdad que a los chicos les llama mucho la atención. Y acá tienen la posibilidad no solo de ver, sino de tocar un montón de animales que en otra oportunidad no lo podrían hacer, ¿no es cierto? Si hemos interesado a los colegios, a la teleaudiencia, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo los contactan? Bueno, nosotros tenemos, como para contactarnos, tenemos nuestras páginas en internet y tenemos, bueno, la dirección de correo es director arroba granjalailusion.com.ar Y nuestro celular es 3794281469.